Tres. Ciudadano gobernador Manuel Velasco Cuello, estamos acá los empresarios chiapanecos que estuvimos hace unos días en el Parque Central de Tuzla Gutiérrez en plantón indefinido. Queremos decirle que todos sus funcionarios se han incumplido todas las minutas de trabajo. No se ha cumplido absolutamente nada, nos han traído de vuelta en vuelta. La gente que ha mandado usted a atendernos ha hecho caso omiso a sus instrucciones. Por eso queremos pedirle que nos atienda, que nos escucha y que nos cumpla, porque lo único que queremos es que nos paguen. ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen!